Nuestro último competidor, el número 95, el Rayo McQueen Yo y un chicho, yo y un chicho Pero nada, ¿qué tal? Están re bien, weón, otro día más en la oficina, otro día más aquí en el pedazo, weón Y cada vez se ve más lindo esta mierda, ¿no? Cada vez lo veo, marica, llevo y digo como, wow, pero qué p***, todo lo que hemos avanzado, ¿no, weón? Tengo información muy importante que comentarles, varias informaciones Bueno, hay buenas y hay malas, weón Entonces, como que lo tengo como que pensado Hoy, ¿qué vas a hacer? No, vamos a reaccionar a TikToks Y vamos a hacer maricaita, porque la real hoy tampoco voy a aprender mucho, marica, no he dormido un culo Estoy levantado de las 5 y media de la mañana Porque, weón, la real, estoy doblando los entrenos, estoy entrenando dos veces al día ya Ya faltan literalmente casi 18 días, se puede decir Entonces ya estoy doblando los entrenos, marica, estoy entrenando en la mañana Pues bien, bien, bien en la mañana y bien en la tarde Comiendo como un hijo de p***, bien, pese a una dieta más estricta, weón El hecho de subir esos 3 kilos, estos 16, 19 días que quedan Estoy comiendo como un hijo de p*** Como un hijo de p***, la real O sea, lo que comía antes, marica, ahora sí es mejor Pero no, contento, con los reas, contento Cada vez que yo aprendo me gusta como contarles A ustedes todo lo que yo día a día hago en los entrenos, weón Bueno, voy a empezar por las malas Las malas es que ya no voy a comprar el carro, muchachos Porque surgió un inconveniente muy, pero muy grande Que me han dado un precio Y luego, marica, me estaban dando otro precio Entonces, como que la real Me querían como que, no sé, tumbar dos palos o tres palos Entonces, estoy buscando, marica Otro carro, otro carro, marica Que sea acá en Cali para poder comprarlo O sea, la plata ya la tengo completa, marica Pero, me charló Me querían robar la hijueputa plata Me querían robar 2 millones de pesos más, weón Entonces, que gonorrea, marica La realidad, no, que hueputa Si me chupen las bolas, las gonorreas De verdad Pero bueno, marica, ese es el hecho Como que digamos, esa es la primera oficia mala Pero obviamente, ese no es el último Y hueputa carro que hay en el mundo, weón Que son dos palos pa' vos Marica, ese no todo es mi hijueputa de ahorros Es que vos crees que yo soy multimillonario O qué gran hijueputa Vos crees que la plata me la regala tu mamá O tu papá, piro, y hueputa Obviamente no Pero yo tengo, obviamente, parce Pues mi plata ahorrada Pero es que es todo, weón Eso es toda mi plata En lo que va del día He comido cuatro veces Cuatro veces he comido el día de hoy Tengo que subir 3 kilos Dios, 3 kilos Ahí está metiéndome pene en el culo, marica Que pesen algo Tiene que subir Ya empecé a poner noticias malas, ¿cierto? Ahora voy a empezar con una buena y muy buena, weón Y esta es la mejor Y para eso voy a repetir esta canción Se vienen cosas grandes, muchachos Me acaban de informar por el pinganillo Que el que va a salir acompañándome en la pelea Va a ser Oswald Obviamente, marica Este man es un duro, parce Antes, gracias al parcero, weón Por apoyar Por apoyar a esta gran persona, maricas A este gran peleador A este gran boxeador Es como para que él vea Que obviamente crea que yo soy boxeador Pero no Para que apoye a este gran boxeador Que está empezando, parce Se lo voy a cargar a de boxeador, weón Porque voy a seguir Voy a seguir en eso Entonces, nada, bro Gracias Dios te bendiga Por apoyar a este A esta gran persona, la real Y el wey que se ofreció A decir Yo quiero salir con un peleador Y yo le dije a Carlos Bro Yo apoye a decir Obviamente, sí, weón Pues por algo lo digo, gran marica Entonces, el parcero quiso apoyar Quiso apoyarme a mí Y el hecho es como que salir Nosotros dos, weón La real Pero si lo hubiera dejado de sorpresa No, eso vale verga Igual, a mí me gusta compartir las cosas con ustedes Ustedes son como si hubieran mis panas, marica La real Que salga cantando la parte de esta canción A ver, ¿cuál es? Lo último, el chanteo A ver, ¿cuál es? Sí, marica Hay que ver, bueno Obviamente yo igual voy a Ya, 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 ya Nos seguimos en Instagram y todo, weón Marica Es de los buenos, buenos, weón Entonces, sí, pal Se llama Lircon Oswald Y otra Ah, bueno Quiero contarle otra cosa de mierda Que les quería comentar Y es que hice una comprita, weón Me dio por hacer una comprita De unas prendas Para boxear Unas cositas que me dio ahí Como por salir bien en la pelea Y como para Como para poder, marica Chicanear también un poquito, weón Venga, pues, muchachos Me acabo de mercar Unas muy buenas prendas Piden esta belleza de botas Que me acabo de mercar Para la pelea, weón Piden esta belleza Miren esta mierda, weón Vean Mero tiro el weón Que es una marca de boxeos Ni la más hija de puta Miren, vean, literalmente Voy a salir así, vean Miren También me compré esta pantaloneta Pidenla, ¿cómo la ven? Mero bueno Pidenla aquí Esta es la pantaloneta Con la que voy a salir Pues no la misma Pero sí voy a salir con algo, marica Piden Casco, marica Para que no me hagan el like Cue puta, nariz También se compró También compré casco Entonces el casco Que haría así Vamos Ahora sí Algo así voy a salir Algo así Cómprame una bata Obviamente la bata va, weón Pero voy a salir con la bata De mi academia Piden Esto fue lo que grabé en la academia Les voy a mostrar un video Bueno, muchachos Mi nombre es Juan Pablo Más conocido en Recer Es como El Chanti Tengo 26 años Y bueno, soy streamer Bueno, yo es Codify House Por dos razones La primera Porque son los mejores Y la segunda Porque vamos a ganar La pelea Y eso es gracias a mi parcero Vales y a Jerónimo ¿Qué? Son mis entrenadores, marica Lo que más me ha gustado Entrenar aquí Pana Pues la verdad es La amistad La amabilidad Mejor dicho Que todo es muy competitivo Y que obviamente Todos quieren ser los mejores Y yo también quiero ser el mejor Bof Que igual puta cuerpazo Se me ve a mí ahí, parce Yo por qué estoy tan rico, marica Yo estoy muy delicioso Hoy en día, marica Yo veo mi cuerpo, parce Cualquier mujer quisiera Cualquier mujer quisiera Un beso en el pecho En el abdomen Uy, papi Yo estoy muy delicioso Lo bien que sí Las expectativas que tengo Gracias a Faijo Bof, mira como ese cuerpo De bebé, gonorrea La mujer que me vea, marica Me quiere chupar el pene Y la manera tan impresionante Aún como un chococono, marica Lo bien La mujer Que en este momento Chingue conmigo, parce A probar un néctar de la vida La real ¿Ustedes saben cuánto llevo yo Sin tirar paja? Marica Llevo 10 días sin tirar paja Y aparte de eso Yo no me voy a tirar la paja, marica Hasta después de la pelea O sea, voy a estar 25 días Con el néctar de la vida El pene mío va a saber A chocolate en ese momento Vas a ver, marica A un turrón supercoco Vas a ver, marica Aparte de eso A ver la leche condensada, huevón Wow, marica Yo voy a la mujer, marica Yo me comería mi pene La real De verdad Es que yo me voy a ver el pene Todos los días, marica Llego yo y digo Wow Dios me dio tremenda manguera La exterior a mí Es ser el ganador, muchachos Con esta mano Pedale un recto a demán Y tirarle a la lona Pero esta mano Pedale un recto a demán Y tirarle a la lona Pa' que respeta, perra Y saber De que en Faijo Solamente hay campeones Amén, hijo de puta Vean, uy, que hijo de puta Cuerpazo Que hijo de puta Cuerpazo Se me ve ahí Bof Y nada Marica, que rico, huevón Uy, parce Mujer que le coja Le es barato Ese culo, huevón Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Ah, pues gracias a los parceritos De Vajos Que eso, marica Me ha motivado muchísimo Querer ganar esa pelea Y el campeón por knockout Es Yanky Eh, Chanti Cuerpazo No, 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 no Las baladas tienen poder Las baladas tienen poder Cuerpazo No Yo voy a ganar esa mierda, marica Yo la voy a ganar Yo la voy a ganar Y cue puta Nada a ver con una mierda Yo voy a ganar esa Y cue puta pelea Yo la voy a ganar 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 La misma contextura, huevón Pille mi entrenador Mi nombre es Alex Quezada Head coach de la academia Bro, voy a hacer Voy a hacer que tu academia Quede el nombre más grande del mundo Bonorrea Te la tirerá, bro Te lo juro Alex No te voy a defraudar, bro No te voy a defraudar, mi hermano Yo estoy 100% papi Aquí vamos a ganar esa pelea Alex Bonorrea Te amo Te amo Te amo, perra Me voy a Fight House Granada Practico deportes de combate Hace más de 15 años Papi, ese menor Que estaba ahí pelando en el saco Ese mareca peleaba mucho Lleva 7 peleas Lleva invitación No he perdido ninguna, huevón 7 y huevotas peleas No he perdido ninguna pelea, huevón He sido peleador de Muay Thai Profesional MMA Profesional Hipboxing Samuel Ahí se nace en huevotas Llamo a Samuel Boxeo Y bueno, yo fui el primer peleador Y el primer deportista Que tuvo el profe Dani Y por motivos de lesiones Y cosas ajenas a mí Pues tuve que cambiar un poco mi enfoque Y ya pues dejar de competir Y enfocarme a dar clases Es así que hace 6 años Surge esta idea y este sueño De tener mi propia sede Mi propia academia De la mano del profe Dani Rivera Que ha sido mi entrenador Mi formador desde siempre Y muy orgulloso del trabajo que hemos hecho Y este marica yo voy a ser orgulloso siempre De ser el prodigio de esa gonorrea Ese marica enseña mucho Ese marica es de los buenos Parce, es de los buenos Esa gonorrea es una persona Que te enseña a vos tranquilamente No te jode Y si te jodes Pues hay que aprender bien, huevón Estoy muy orgulloso De todo lo que hemos construido Y bueno Los invito a que conozcan Este sueño Vamos La vuelta que da la vida Son simples y sencillas Piden esta mierda Ahora me voy por meterme a TikTok Y lo primero que me apareció Fue esta mierda De que le haya durado ir a Chanti Vean Vean las vueltas de la vida, bro Chanti en ese momento No estaba tan pegado A nosotros le dimos la opción De que si quería participar En Street Fighters Él dijo Si esa yo barro Yo trapeo Y nosotros le dimos No, pero hagámoslo por Apenso un orgullo mundial Yo jamás En realidad pensé Estar en el nivel donde estoy Jamás Jamás pensé Tener un cuarto así Jamás Creí, huevón Estar En una pelea de estas Jamás Por joda Y el malo hizo de verdad Si, durante todo el evento Se metía Trapeaba Y tú es todo lindo Ay, mam No te voy a copiar, bebé Ya Deja la coquetería conmigo Cuando estaba blanco Pobre, no me querías Ahora sí quieres que No No, mam Vale, de verdad ya eso Por favor, que a mí no me gusta La mujer así de con gasudas Cuando era pobre, feo Nadie me miraba Pero claro Ahorita, mam Sí Mentira, mi amor Te amo Más ves que la revena, mam Por joder Chanti no tenía que hacerlo O sea, era por joder Que nosotros lo habíamos hecho Obviamente ya había Y ese marica Hay clips Donde sí Me gusta que acaba la pelea Y él trae una cera así Sí, marica, vean La real sí Por cualquier puta proceso Bueno, regla Me estoy tirando la re buena Ya después de toda De toda la mierda Que hubo de eso, weón Pero ya por lo menos Hay cosas bonitas Que le están haciendo La moral Vamos a limpiar todo Pero bueno, chimba Porque vean Ya está peleando Ya está peleando La real Eso siento que es un ejemplo El proceso de todo Claro, es un ejemplo De superación Para los drogaditos Para las personas que meten coca Aparece no, muchachos, vean Es bueno salir de la droga, marica Yo metí a Perico Yo metí a Tusi Yo metí a Bazuco Pero mírame ahorita aquí, muchachos Pelear en una pelea La cual la van a ver por ahí También es de persona, muchachos Entonces, no se pueden perder esa pelea Porque escuchen, escuchen Pues streamers Puedes participar en StreamFinder Es una oportunidad muy grande Porque es el evento más grande Que nosotros hemos hecho Y qué chimba que el huevón Abra el evento Porque él lo que va a hacer Es abrir el evento ¿Qué es lo que va a hacer Abrir el evento? ¿Qué es lo que va a hacer Abrir el evento? Yo no sabía ¿Qué iba a abrir el evento? Marica, me cagué en la ropa Parece ser que hago en la ropa Con los reas Marica Motherfucking shit, man Yo lo que hay, muchachos Que vean Yo también en StreamFighters Compro un vuelo, marica Y me doy para Argentina No más No voy a decir más Pero yo tengo que ganar Esa puta pelea Esa pelea yo voy a ganar Sí o sí Me toque darle culo, parce Literalmente al árbitro Mentira Pero, ¿estás muy confiado? Sí Yo estoy muy confiado en mí, gonorreas Yo todo lo que he entrenado El sudor Las lágrimas Que se acababa ya Cuando yo veo que Cuando estaba más pequeño Huevón Luego, cuando estaban pensando Que me pegaban Yo decía, marica Yo decía, marica Nunca lo voy a pegar Y yo soltaba lágrimas de rabia Marica Yo decía, tío puta Algún día lo voy a pegar Y ya le he pegado a algunos Ya gracias a marica Por lo menos no No me voy a pegar de ninguna gonorrea Pero ya le doy por lo menos a varios Entonces, ¿qué voy a decir? Aquí están los ganadores, gonorreas Aquí están los verdaderos ganadores, marica Y miren Yo me la he luchado Yo me la he sufrido Yo he comido bastante mierda ya Me han reventado la boca La nariz Me han pegado en los ojos El sudor, madre Que no lo deja ver a uno Las puteadas que me han pegado Vamos, malparido Tú puedes Huevón Yo gano esa mierda Sí o sí, güey puta Yo estoy muy confiado en mi proceso Y estoy muy confiado en mí Regonorreas de mierda Y el que no crea en mí Que me chupen las hijueputas bolas Y yo creo en la academia Yo creo en Leandro La gente nos va a ganar I wake up to a little bit of drool On my pillow Feel like it's gonna be a bad day I'm tired of shit And the coffee ain't hit Yeah, damn, ain't that great I don't wanna go to work Cause my boss is a jerk